Señores, voy a quitar este palomo mío, de la línea mía, mira, traído de España este palomo, mira. Esto es un palomo exportado de España, con esos anillos ahí exportados de España, azul corbato alizlanco. Mire que belleza de palomo eso. Los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365. Mire para eso, cara, pico. Mire que le va a ser otro ese palomo. Mire para eso, por lo que le gustan los palomos, bello, bello está ese palomo. Mire para eso. Nos pueden llamar al 305-542-3365. Palomo azul corbato alizlanco. Exportado de España, miren sus anillos ahí. Exportado. Para el que le guste la línea esta, señores. Nos pueden llamar al 305-542-3365. Calidad de palomos.